La 57ª edición de FERCAM ha arrancado en la mañana de este miércoles con la destacada presencia de autoridades locales, así como del presidente de la Diputación de Ciudad Real y el consejero de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. La comitiva ha recorrido las instalaciones comprobando la ocupación plena de expositores, que consolida FERCAM como la segunda feria agroalimentaria más importante del país. La aportación en términos económicos que supone la celebración en la organización de una feria de estas características es mucho mayor, infinitamente mayor, que lo que realmente cuesta a las administraciones públicas ponerle al valor. Por tanto, en sí misma la propia celebración de la feria ya se justifica por esta aportación que tiene en términos económicos. Hoy es un buen ejemplo de algo que se ha hecho bien. Y algo que se ha hecho bien, presidente de la Diputación, porque, bueno, pues esta foto es importante. Esta foto significa que cuando las administraciones se ponen de acuerdo, el resultado es mejor que si no lo hacemos. Desde las instituciones se destacó la rentabilidad que tiene esta feria gracias al valor que genera en términos económicos. Además, se les da protagonismo a los sectores más característicos y potentes de nuestra región, destacando el agroalimentario como el que mejor ha resistido a la crisis, estando además en constante crecimiento. Cercano, un año más, se asoma y abre una ventana para expresar todo el potencial que tiene dentro de este sector y dentro de lo que significa la agricultura para todos nosotros. Al igual que en el acto de presentación, se hizo hincapié en la importancia que tiene que las instituciones, en cualquier nivel, y sean del color político que sean, estén unidas para sacar adelante eventos tan importantes para el desarrollo económico del país. En ese sentido, se espera contar con la futura colaboración del Gobierno Estatal en próximas ediciones.